Hola, bienvenido al significado de los sueños. Hoy hablaremos de un objeto muy ligado al mundo esotérico, el cual tiene un origen étnico y está compuesto por un aro circular sobre el cual se teje una red en forma de tela de araña y que suele estar decorado con plumas y cuentas. Como tal, es un objeto propio del pueblo Ajibwa, uno de los pueblos nativos de América del Norte. Veamos un poco de su historia. Los atrapasueños, como dijimos, pertenecen a la cultura Ojibwa y están basados en una antigua leyenda, la cual nos habla de una mujer araña llamada Asibikaashi, que cuidaba a los niños y a la gente de la tierra. Pero con el tiempo, para ella se le hizo difícil cuidar a todos los niños cuando el pueblo Ojibwa se dispersó por América del Norte. Así fue que como los niños ya no contaban con la protección de Asibikaashi, madres y abuelas de la tribu tuvieron que comenzar a tejer redes de propiedades mágicas que atrapaban los sueños malos y pesadillas para proteger así a los niños. Es por eso que esa red hasta nuestros días se pone en el lugar donde uno duerme. Originariamente estaba hecha a mano, formado por un aro circular de sauce de 9 centímetros aproximadamente, dentro del cual se tejía una red imitando una tela de araña con nervios, cuerdas o hilos que solían estar teñidos de color rojo. Se colocaban sobre los lechos de los niños para así poder filtrar los malos sueños. Con el tiempo, los atrapasueños se extendieron hacia otros pueblos nativos americanos, para algunos como un símbolo de identificación de la cultura nativa, y para otros como algo negativo, pues había pasado a convertirse en un producto comercial, lo cual rompía con las tradiciones de los pueblos. En la actualidad se fabrican en distintos materiales y con diferentes formas y se comercializan en muchas partes del mundo. Algunas personas le otorgan propiedades mágicas relacionadas con los sueños y lo usan como amuleto o talismán protector. La palabra como tal procede del inglés Dreamcatcher, de allí que en español también se lo conozca como cazador de sueños. En lengua ojibwa, no obstante se llama acebikeshim, que significa araña, en honor a la leyenda, aunque también son llamados bawahijenawahagan, que se traduce como trampa o cepo de sueños. Ahora veremos algunas de sus propiedades. Para los ojibwa, un atrapasueños era capaz de filtrar los sueños dejando pasar solo los sueños positivos, siendo que los malos se quedaban atrapados en las redes y desaparecían con los primeros rayos del alba. Pero para el pueblo Lakota de la tribu Sioux, los atrapasueños funcionaban al revés. Es decir, las pesadillas pasaban a través de la red, mientras que los sueños buenos quedaban atrapados en los hilos y se deslizaban por las plumas a la persona que estaba durmiendo debajo de ellos. En algunas ocasiones y lugares hay personas que le otorgan un significado diferente, pues interpretan la palabra sueños en el sentido de aspiraciones o anhelos, de modo que creen que los atrapasueños ayudan a conseguir lo que uno se propone. Dentro del mundo del tatuaje, al igual que otros elementos étnicos, el atrapasueños goza de relativa popularidad actualmente. Quienes se tatúan esta imagen lo hacen con motivos variados, como la belleza estética en sí del objeto o su significado como amuleto protector. Los atrapasueños se han popularizado en muchos lugares y aparecen en varias formas como pendientes o adornos. Y bueno, espero que esta pequeña información acerca de los atrapasueños haya sido de su agrado. Les ha hablado su amigo Antonio, que les desea buenas noches y dulces sueños.